Vamos a resolver una ecuación con radicales Vamos a resolver esta ecuación con radicales Primero vamos a pasar estos dos términos de este lado para que quede esta raíz sola de este lado Este menos 5 pasa como más 5 Y esta más raíz pasa como menos raíz Ahora esta raíz cuadrada vamos a pasarla de este lado como potencia cuadrada Esta operación que vamos a hacer equivale a elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación Acá nos queda 3 más x Y acá queda este binomio Elevado al cuadrado Este binomio al cuadrado lo vamos a desarrollar con esta fórmula La a es 5 y la b es la raíz Entonces nos queda a cuadrada O sea el 5 al cuadrado que es 25 Menos 2 a b Menos 2 por 5 por la raíz 5 por la raíz es 5 raíces Por menos 2 Menos 10 raíces Luego más b cuadrada O sea esta raíz al cuadrado Cuando la raíz se eleva al cuadrado Se cancela la raíz Y nos queda esto Nada más Así La raíz se canceló con el cuadrado 25 Más 1 es 26 Menos 7x aquí El 26 Y el menos 7x Se pueden pasar de este lado con signos cambiados Menos 26 Más 7x Esto queda ahí Estos términos Vamos a simplificarlos x más 7x 8x 3 menos 26 Menos 23 Esta ecuación Vamos a elevarla al cuadrado A ambos lados Hacemos esto Para que se cancele la raíz Este binomio al cuadrado Lo podemos desarrollar Con esta fórmula Que empleamos ahorita La a sería ahora 8x Y la b 23 Nos queda A cuadrada O sea 8x al cuadrado Serían 64x cuadrada Ahora Menos 2 A b Menos 2 Por a por b O sea Menos 2 Por 8x Por 23 8x Por 23 Es 184x Por menos 2 Es menos 368x Más b cuadrada O sea El 23 al cuadrado Que es 529 Esto es igual a Menos al cuadrado Es más Es menos por menos Más 10 al cuadrado Es 100 Y la raíz Se cancela con el cuadrado Nos queda 1 menos 7x Que multiplica Al 100 Aquí vamos a desarrollar 100 100 por 1 100 100 por menos 7x Menos 700 x Estos dos términos Vamos a pasarlos De este lado Con signos cambiados 64 x cuadrada Menos 368x Más 700x Son 332x 529 Menos 100 Son 429 Esta Ecuación cuadrática Es de esta forma general Donde la A es el coeficiente De la x cuadrada Que es 64 La b Es el coeficiente De la x Que es 332 Y la c Es el término Independiente Que es 429 Estos valores Vamos a ponerlos En la fórmula General Para resolver Esta ecuación cuadrática Que es la que estamos Escribiendo Entonces vamos a sustituir Estos números Aquí en lugar de las letras Menos b Menos 332 Más Menos Raíz cuadrada D B cuadrada 332 Al cuadrado Menos 4 Por a por c Por 64 Por 429 Sobre 2a 2 por 64 El subradical Aquí es igual a 400 O sea tenemos Raíz cuadrada De 400 400 2 por 64 Es 128 La raíz cuadrada De 400 Es 20 Entonces tenemos Esto Esto nos da Dos valores De x Menos 332 Más 20 Entre 128 Y el otro valor es Menos 332 Menos 20 Entre 128 Esto nos da Menos 312 Entre 128 Que es igual a Menos 39 Sobre 16 Y acá abajo tenemos Menos 352 Sobre 128 Que es Menos 11 Cuartos Estos dos valores de x Serían las soluciones De esta ecuación Vamos a comprobar Para ver si realmente Son las soluciones De la ecuación Vamos a sustituir El menos 39 Sobre 16 Aquí en lugar de la x Vamos a hacer cálculos Aquí con una calculadora Para hacer más breve El proceso de comprobación Todo esto Nos da Cero Que es igual a Cero Eso implica Que el Menos 39 Dieciséisavos Es solución De la ecuación Ahora vamos a sustituir El menos 11 Cuartos En la ecuación Al hacer cálculos Con la calculadora Obtenemos Cero Esto es cero Que es igual a cero Entonces El menos 11 Cuartos Es solución De la ecuación Por lo tanto El menos 39 Dieciséisavos Y el menos 11 Cuartos Son las soluciones De la ecuación Que nos dieron Empleando la calculadora Se simplifica Bastante El proceso De comprobación De la ecuación De la ecuación Gracias.